Saluda a Lolita. Hola. ¿Está bien, Lau? Salí un poco, parate ahí. Estamos viéndonos a la distancia. Sí. Dorela le agarró el COVID, pero estás bien, ¿no, ma? Sí, estoy bien. La vine a traer comida, le traje de todo. Sí, sí. Todo hacía la distancia sin acercarnos. Así que, bueno, estoy tranquila. Ahora anda a dormir la siesta, ma. Sí, sí, ahora una serie. La chica que limpia, no sé cómo se llama. ¿Te sentís bien? Sí, sí, me siento. Sí, yo no sé, anda. Bueno, para que Lolita se quede tranquila. Sí. Chau, vieja. Hasta mañana. Yo acá estoy con esta cara, medio mustia, amor. Ya saben, Lorela tiene COVID, me pegó mal. Estoy así desde el viernes. Tiene síntomas, pasó el viernes mal, ayer más o menos, hoy está mejor. Con la vacuna pasás dos, tres días, chotos, y después se supone que todo va mejor. Hay que esperar. Satura, no tiene fiebre, lo conté ayer todo en la radio. Lolita había subido una foto, yo estaba muda. Yo el viernes la pasé muy mal después del colegio de Dieguito, que ya me enteré. Bueno, estoy poco comunicativa, hice pocas historias por eso, sepan entenderme. Hoy es el día de la madre. Vienen mis sobrinos, mi hermana, vamos a hacer el asado familiar igual. Y a la tarde pasaremos por lo de Dora a la distancia como ayer, a llevarle regalos y más cosas ricas para que coma. Dora está sola, hay un médico que la va a ver dos veces por día, tiene todo el protocolo activado, está perfecta, satura. Tiene cansancio, pero bueno, hay que levantar. Se contagió. Yo no la vi cuando se contagió porque Dora había ido a una cena el sábado, después se fue a Mar del Plata con amigas, y bueno, se contagió parece el sábado en una cena, porque la llamó alguien para decirle que era COVID positiva, y bueno, el viernes dio ella, había empezado con un resfrío. Yo estoy mustia, no se los voy a negar, por eso estoy poco comunicativa, pero tengo 20 mil millones de mensajes, con esto doy un poquito de tranquilidad, vamos a tener paciencia, vamos a esperar, me está costando dormir, me está costando concentrarme. Desde el viernes que estoy muy angustiada, me la banqué, fui a LAM, porque mamá el viernes a las 6 de la mañana me llamó y me dice, tengo COVID, entré en un frenesí, la llamé a una amiga para que me ayudara, Karina Velocopit, te amo, mi mamá es de Swiss Medical, y yo no sabía qué hacer aquí, nada, bueno, ambulancia y sopado, lo resolví, chicos, lo que lloré, amor. Todos se los cuento porque sé qué, quieren saber, yo los amo y ustedes me aman. Hoy estoy mejor, ahora ya, lo único que quiero es que pasen los días. Yo estaba muda, el viernes se lo conté a Ángela antes de ir a LAM, por si yo estaba un poquito dispersa o no hablaba, o miraba el celular, igual a los resultados me lo dían a la tarde, después los esports de viejito, cumplí con todo, una angustia. Lolita puso una foto, todos me empezaron a preguntar, bueno, allá en la radio lo conté, la gente se entera, pregunta, los amigos. No quería hablar porque me, hoy estoy un poco más tranquila, solamente quiero que pasen los días, que sea el día de 10 y que Dora esté libre. Voy a ir todos los días, la voy a ver a la distancia, así en el pasillo, miren, yo hago así, el encargado me abre, subo, le dejo todos los paquetes en la puerta y ya abre, los agarra y yo le echamos desde lejos, es todo lo que pueda hacer por ella. Ella quiere estar en su casa, cosa que me parece normal, está tranquila, está con el saturómetro, le dejaron todo y bueno, aguantar un día a la madre de mierda por eso, pero con mis hijos armónicos.